El gobierno municipal dirigido por el alcalde José Cueva González realizó el adesentamiento del cementerio general incluyendo el asfaltado de las vías de ingreso, pintada de paredes y otras instalaciones con motivo de la celebración del Día de los Difuntos a cumplirse este viernes 2 del presente mes. Personal municipal está destinado para abastecer de agua a todos quienes asistan al camposanto y también se colocarán carpas y se dotará de sillas, todo con el propósito de dar facilidades a quienes acudan a visitar las tumbas de sus familiares. El gobierno municipal durante la presente administración también realizó trabajos de relleno y mejoramiento en los sectores colinantes al cementerio que ahora luce con atractiva presentación.